¿Qué es el proceso de formación y aprendizaje? Quiero iniciar por mencionar dos aspectos relevantes relacionados con el proceso de formación y aprendizaje. Número uno, el desarrollo de las actividades académicas se viene realizando de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a lo que nosotros realizamos día tras día. Número dos, estamos avanzando significativamente en el proceso de modernización o resignificación curricular hoy día apropiando todos los elementos que tienen que ver con el MEDID, modelo digital transmoderno, para llevarlo a nuestro plan de estudios. Y también venimos desarrollando los encuentros dialógicos con el propósito de mantener una comunicación constante y fluida con todos los actores de la comunidad académica del programa. En cuanto a la interacción social universitaria, tenemos una constante preocupación por mantener una comunicación asertiva y efectiva con todo nuestro entorno, es decir, con los actores externos. Y eso realmente lo procuramos hacer a partir de los convenios que nosotros firmamos con las empresas que están alrededor, en los municipios cercanos, entre otras cosas, para facilitar y generar espacios para que los estudiantes puedan realizar sus pasantías y sus prácticas. Y eso nos mantiene una retroalimentación muy importante. En cuanto a la ciencia, tecnología e innovación, nosotros continuamos en la ruta de apropiar los elementos particulares o específicos de la investigación desde el aula, pero también con la participación de docentes, estudiantes, a partir de la construcción de proyectos de investigación, el fortalecimiento de los semilleros, procurando que ellos participen continuamente en eventos que les permitan tener una retroalimentación, pero algo más importante como es mostrar los resultados, es decir, las actividades que se realizan día tras día en ese aspecto que tiene que ver con la investigación.